Una de las bandas más extrañas y más difíciles de digerir para muchos es King Crimson, casi una obsesión o una manía de su creador Robert Fripp. Banda caracterizada por largos periodos sin sacar algún disco y por la multitud de integrantes que tuvo el grupo. Prácticamente cada disco está realizado por una formación nueva. En este programa de Anécdota de Rock te contamos acerca de la trilogía del grupo realizada ya por comienzos de los años 80. Para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas. Suscríbete vos, decíle a tus amigos, a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita. Así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo video. Dijimos que King Crimson es una banda caracterizada por prolongados periodos en los que no editaron ningún disco y por la multitud de integrantes del grupo. Prácticamente dijimos que cada disco está realizado por una formación nueva. Pero sin embargo tuvo un periodo de relativa estabilidad, que sería el comprendido entre 1981 y 1984. Donde los integrantes fueron Robert Fripp, por supuesto, el guitarrista principal, Bill Bradford a la batería, recordemos que es un ex baterista del primer Yes, Adrian Bilyup, guitarrista y vocalista, y Tony Levin al bajo. De ese periodo surge una trilogía marcada, aparte de la música, por los diseños de sus portadas y sus colores. Tres tapas que podrían perfectamente ser partes integrantes de un tríptico. Nos referimos a los álbumes Discipline, del año 1981, Beat, del 1982 y Three of the Perfect Pair, del año 84. Considerados una trilogía debido a varios elementos que los conectan tanto en su música como en sus conceptos. Hablando de cada álbum individualmente, en un principio Robert Fripp había pensado llamar al nuevo grupo, que había formado Discipline, pero luego notó que en realidad era una reencarnación de King Crimson, así lo denominó él, y ese título se reservó para el álbum. También se dice que Discipline lleva ese título precisamente por el concepto de rígida estrictez técnica, que primó en todo el trabajo, llevada adelante por Robert Fripp, por supuesto. Gracias a esa disciplina en el estudio, es que se obtuvo un producto de alta calidad en la composición y en la ejecución de los instrumentos, exigencia primordial del líder del grupo. En la década de 50 surgió en Estados Unidos una corriente filosófico-literaria conocida como el movimiento Beat. Precisamente el álbum Beat hacía referencia a ese movimiento, personificado en la presencia de ciertos autores como William Burroughs, Allen Ginsberg o Jack Kerouac, precursores de los movimientos contraculturales y sobre todo el hipismo de los años 60. Ahora, el título Three of the Perfect Pair se refiere a cierta dualidad de la música contenida del álbum y a las relaciones dentro de la banda. Por ejemplo, el álbum está dividido en dos lados. A uno se lo denomina The Left Side y al otro The Right Side. El primero con canciones más accesibles y melódicas y el segundo tiene material más experimental y vanguardista. En cuanto a las portadas, otro de los sellos distintivos de esta trilogía, tienen características muy particulares. La tapa de Discipline presenta un fondo de color vermellón o magenta y en el centro del mismo hay un símbolo que se conoce como un nudo celta, que representaría el concepto de la eternidad. Robert Fripp lo habría visto en una revista, le gustó y la incorporó al diseño de la portada del álbum, pero sin saber que poseía derechos de autor de un artista escocés. En ediciones posteriores del álbum, sale con otro dibujo, pero muy similar a lo original, realizado por encargo de Fripp a otro artista. Por ese motivo existen dos diseños muy similares para la portada del mismo disco. La tapa de Beat tiene un fondo de color azul y sobre el tercio superior hay la figura de una corchea, una nota musical de color rosado. Esta figura representa al ritmo y al tiempo fundamentales en la música. El título Beat también hace referencia a eso, dado que se traduce precisamente como ritmo. Por último, la tapa de Tríos de Perfect Pearl muestra, sobre un fondo amarillo, un dibujo de color azul a modo de una U de brazos más cortos y otra U invertida de brazos más largos. Este símbolo representaría la dicotomía entre lo sagrado y lo profano, representando a su vez la dualidad de estilos musicales existente en dicho álbum. Si bien aparentemente estos discos no fueron concebidos originalmente como una trilogía, la visión en retrospectiva, tanto de críticos como los oyentes, los consideró como tales, dado cierto común denominador que hay entre ellos. Además de también una aparente secuencia en sus portadas. Reafirmando lo dicho al principio, King Crimson es un grupo de difícil digestión, no solo por la complejidad de sus letras y su música, sino también por el concepto de sus artes de tapa. Sabés, sabés y vos también sabés, por supuesto, que esto se llama anécdotas de rock. Como te decimos siempre, mi nombre es Rubak y ¿sabés qué? Nos vamos a encontrar en el próximo programa. Larga vida y prosperidad.